A partir de la pandemia por COVID-19, las empresas han cambiado sus necesidades aceleradamente, llevando a las organizaciones a la transformación digital. Paola Batle, coordinadora del programa Incorpórate de la Universidad Don Bosco, señala que esto ya se empieza a reflejar en el mercado laboral del país y que los jóvenes en busca de una oportunidad de empleo deben de tomar en cuenta al momento de solicitar una vacante. Entonces, ¿cuáles son las exigencias que demandan en estos momentos el mercado laboral? Una persona que maneje desarrollo de software o que maneje todo el tema de aplicaciones móviles son de los más competitivos, pero no dejamos de lado todas las industrias creativas. Aquellos que conocen sobre marketing, diseño gráfico, diseño industrial, se ha disparado mucho el tema de poder contratar este tipo de personal para las empresas. Y en las áreas económicas, las áreas contables, ha tenido también una buena demanda y sobre todo aquellos contadores que sean bilingües. El trabajo en equipo y manejar la inteligencia emocional también forma parte de las nuevas exigencias del mercado. Antes de eso, tener un buen CV diseñado nos permite tener una entrevista de trabajo. La recomendación es que la hoja de vida no sobrepase las dos páginas. La regla es, en el medio de los recursos humanos, que por cada 10 años de experiencia, una página de currículum. Y es que a nivel global, la Organización Internacional del Trabajo estima que el desempleo juvenil alcanzará este año el 14.9 por ciento. Y entre las principales razones por las que los jóvenes consideran que no los contratan, figuran la falta de experiencia. Mi inserción laboral, pues primero tuve algunos trabajos freelance en medios católicos porque muchas empresas piden muchas experiencias, dos años de experiencia, un año de experiencia. Entonces, como estudiante a veces se nos hace un poquito difícil tener esa experiencia. Creo que un punto importante para cualquier joven y un gran consejo es mantenerse bien informado. Y hay plataformas, por ejemplo, para el uso de redes sociales como es LinkedIn, que si no estamos en LinkedIn ahora no estamos en ninguna parte porque ahí es el punto de networking con empresas, con posibles clientes si queremos trabajar freelance. En la actualidad hay diferentes sitios web en los que las empresas ofertan vacantes de trabajo y en las que los jóvenes pueden ingresar sus datos. Aquí el llamado es para los chicos para que estén también pendientes de hacer un buen uso de las redes sociales y usar redes sociales verticales como LinkedIn para poder estar conectados con este mundo empresarial. Para El Noticiero, Lizeth Santamaría. El Noticiero, Lizeth Santamaría. El Noticiero, Lizeth Santamaría.